Nyaimje ajakmanu intutanku suhamun agroideas midagrin mayahain. Numa ajakma suhukangtatus ihonjantakamun. Pachilikakminik neintush suhamunankamatakakmut. Amme Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena, EMRI 2024, nyaimbo amainetmu. Ijun hauminsami mayata www.gop.p slash agroideas. Nunika majina suhapavano nudukata. Ina ansi especialista aido ausata hu 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 wasap no. 991-153-438 Traducido y locutado por la Central de Interpretación y Traducción en Lenguas Indígenas Originarias, CIT. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Gobierno del Perú